¿Qué es la audiencia temática? Pero está teniendo efectos muy importantes. Yo creo que, aunque todavía el protocolo que se presentó, el acuerdo que se presentó ayer, no satisface plenamente lo que nosotros hemos planteado desde aquí y el llamado que hizo especialmente el comisionado Escobar en la Comisión Interamericana, sí representa un avance sustancial. Por lo pronto ya no tendremos esas ruedas de prensa en vivo en donde se presentaban las personas. Hay un procedimiento que supone una autorización superior para divulgar los boletines de prensa con las fotografías y se cierra a dos hipótesis. Entonces, una es que se trate de delitos graves siempre que se presuma que la persona está involucrada en otros delitos y la segunda es que sean delitos de alto impacto. Entonces, creo que es un avance importante. Habrá que seguir insistiendo. Y me parece que es una respuesta que da cuenta de una voluntad por avanzar en el sentido de la protección de los derechos humanos de las personas detenidas. ¿Se sigue en este momento insistiendo en que se den, seguir modificando lo más pronto posible estas presentaciones? ¿Ya se difunden las fotografías? Sí, yo creo que poco a poco vamos a ir viendo, que la Procuraduría, esperamos nosotros eso, se dará cuenta de que esta práctica no ayuda a lo que ellos han planteado. Básicamente lo que argumentan es que eventuales víctimas podrán reconocer a estas personas y con eso fortalecer las averiguaciones. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta poco a poco que el tema no tiene que ver con eso, sino más bien con los momentos procesales en los que se puede hacer pública una acusación. Si pudiéramos movernos hacia ahí, estaríamos en el espacio ideal, ¿no? Perdón, en otras cosas, perdón por el cambio, referente al asunto de Bacer Gordillo, parece que se siguen señalando beneficios, privilegios sobre la lideresa de Sente. ¿Qué ha detectado la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué ha hecho estas investigaciones? Nosotros seguimos investigando, lo único que sabemos de cierto es que la señora sigue en Tepepan. Sabemos de cierto también que tiene necesidad de estar ahí por razones de orden médico y sabemos de cierto también que su regreso al lugar en donde estará ya finalmente ubicada representa condiciones de riesgo que hay que cuidar. No tenemos noticia de que se haya otorgado algún otro tipo de privilegio. De todas maneras, nuestros visitadores y visitadoras están continuamente en estos, tanto en Tepepan como en los reclusorios, para verificar si alguna cosa nosotros viéramos ando mala, la daríamos a conocer. Sobre este protocolo para atender multitudes publicado recientemente por el gobierno del Distrito Federal, ¿cuál es su opinión al respecto? Se habla de uso gradual de la fuerza, pero también de estas armas, incluso de fuego. Así es. Bueno, a ver, yo plantearía el tema en dos niveles. Hay un tema de contexto en el que creo que hay que entender los tres protocolos que recientemente salieron. El de multitudes, el de ayer, que es muy importante sobre el tema de las detenciones, y el de la presentación de probables responsables ante medios. Porque de lo que nos habla esta actividad, tanto en la Procuraduría como en la Secretaría, es que hay una preocupación real por generar normas que permitan normar el uso de la fuerza y, en general, digamos, el monopolio que tiene el Estado de la violencia legal. Eso creo que es muy bueno. El mensaje, en términos generales, es muy bueno. Ya en lo particular, hay que revisar estos protocolos para ver si cumplen efectivamente a cabalidad con las normas internacionales. En el caso que tiene que ver con las multitudes, todavía falta, en nuestra opinión, desarrollar con más detalle las responsabilidades. Por ejemplo, no está claro bajo qué criterios se pasa del primer nivel al segundo nivel de fuerza y así sucesivamente hasta, eventualmente, el uso de armas de fuego. Hay que revisar también la concordancia con la ley de uso de la fuerza de la Ciudad de México, que está siendo objeto ahora de revisión, pero que, por el momento, junto con los instrumentos internacionales, prohíbe el uso de armas de fuego en manifestaciones y en eventos tumultuarios. Entonces, todavía hay que verificar detalles. Lo importante aquí es que ya haya algo sobre lo cual trabajar. Y me parece que podremos ir conjuntamente, la Comisión y la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría, para ir afinando estos detalles.